¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la victoria que tuvo también Ricardo contra Pablo, el de los jueces. Aquí vemos que Patrick rápidamente viene bajando y toca la campana para la oportunidad nuevamente a Miguel. Se le está acabando el tiempo al equipo amarillo. Tienen que ponerle el pie en el acelerador. Uno veinte de competencia aproximadamente. Y se tienen que agarrar los que traen peluca porque el equipo amarillo va a tratar de meterle el feeling al final de la competencia. Veamos si lo logran. ¿Sabe Miguel que este es un momento importante? Toma el pañuelo. Y en este momento estamos entrando ya básicamente, señoras y señores, al último minuto de la competencia. El equipo amarillo tiene nueve campanadas completas. Necesitan la décima y además pasar la marca que usted está viendo en la pared. Ese pañuelo rojo que usted ve en la pared justamente por donde va a pasar Ricardo. Es donde el equipo amarillo necesita pasar con el siguiente competidor para ganar la competencia. Menos de cuarenta segundos. Esto está cerrado, señores. Ricardo necesita meterle velocidad porque si no, esto se acabará para el equipo amarillo. Ricardo tiene problemas en la técnica. Aparentemente no lo puede lograr. Está por caer. Se complica para el equipo amarillo. Señores, están tratando de hacerlo lo mejor posible. Vanessa frustrada. Ricardo tiene problemas al momento de regresar a posición. Menos de quince segundos. Y parece que el equipo amarillo se va a quedar corto. Ricardo tiene que tratar de subir por las escaneras al cilindro para luego tocar el pañuelo. Señores, esto está por terminar y Ricardo no lo puede lograr. Se acaba la competencia y el equipo rojo gana de nueva cuenta la segunda competencia. Y definitivamente suman 300 puntos importantes para ponerse a posición de barrer otra vez en calle 7. Si no es que el equipo amarillo logra algo importante. Vamos a entrevistar a los competidores del equipo amarillo. Tengo a Andrés Gil. Quiero preguntarle por acá cómo vio la competencia. ¿Siente que la determinación del equipo cambió? Porque usted mencionaba que lo que quería era determinación siempre y cuando se perdieron, se ganara. Pero determinación, ¿siente que cambió? Bueno, ya no quiero decir nada. No voy a seguir destruyendo un equipo que siempre ha sido vencedor. Un equipo que empezó ganando más de un mes seguido consecutivamente. Yo no lo voy a deteriorar. Al contrario equipo, vamos adelante, vamos a hablar y vamos a seguir ganando todas las pruebas. Vamos adelante, vamos. Bueno, muy bien. También vamos a conversar con el hombre de Colón. La última parte de la competencia, Ricardo, se le complica un tanto. Háblenos porque estar ahí no es tan fácil como se ve. Y definitivamente cambian muchas cosas cuando uno está dentro de la competencia. ¿Algo que decirle a los competidores del equipo rojo y también, por supuesto, a los de su equipo, del equipo amarillo? Sí, es que cuando hablamos de exigencia tenemos que procurar todo rendir al máximo. No simplemente criticar a los demás, siempre verse uno a uno mismo. Por eso que simplemente a lo mejor siento que fue castigo. Y bueno, nos sirve de experiencia para no hablar de más y hacer las cosas como se debe. Bueno, ahí está la opinión del caballero del equipo amarillo, Ricardo, que tuvo en su andar la posibilidad de ganar, pero bueno, no cedió para el equipo amarillo en este momento. Es importante mencionarla a todos ustedes. Que definitivamente tienes la oportunidad tú de darle inmunidad a tu competidor favorito, agregando por medio de las redes sociales, ok, o escribiendo a la cuenta de cada uno de ellos y agregar el hashtag InmunidadC7PA. Para así entonces darle la inmunidad porque el competidor o competidora que tenga más interacciones con su nombre de cuenta y también con este hashtag al mismo tiempo, en el mismo mensaje, será el ganador. Así que vamos al cambio comercial y en breve regresamos con la última competencia. Última competencia que será sumamente importante porque definirá si hay barrida o si hay desempate. Recordando que el equipo ganador tiene la opción de nominar a alguien del equipo perdedor y será un hombre. Nos vamos al cambio comercial y en breve regresamos con más de Calle 7. ¡Suscríbete al canal!